de la mesa directiva, compañeras y compañeros legisladores, señoras y señores, desde una perspectiva plural como es la que existe en esta Cámara, debemos buscar coincidencias y estoy convencida que la mayoría coincidimos cuando se trata de cuestiones básicas a favor de México. Coincidimos, por ejemplo, en la necesidad de tener un país más incluyente y menos desigual, un país soberano y más seguro, que pueda y sepa defender sobre todas las cosas el interés nacional e impulsar un Estado de derecho pleno. El dictamen que hoy está a consideración de este pleno tiene justamente este objetivo. Supone reformas a la ley orgánica de la Administración Pública Federal e incluir adiciones a la ley orgánica de la Armada de México, con el fin de brindar la certeza jurídica necesaria para que la Secretaría de Marina actúe y mantenga justamente el Estado de Derecho en las zonas marinas mexicanas, costas y recintos portuarios. Se trata de proveer las bases jurídicas para que pueda ejercer cabalmente la estratégica función de guardacostas y lo haga con más claridad, con todos los instrumentos y las atribuciones que se requieren para ello. Los integrantes de la Comisión de Gobernación debatimos amplia y responsablemente la iniciativa del compañero diputado Carlos Federico V Guillén, que nos fue turnada por esta mesa directiva. El resultado de este debate se expresa en el proyecto que ha sido puesto a su consideración. La mayoría coincidimos en el sentido y pertinencia de los once considerandos que la sostienen. Creemos efectivamente en el valor prioritario que tiene para México la vigilancia e inspección en mares territoriales. Recordemos que somos una nación bioceánica, que nuestra conexión comercial con el mundo es vital para nuestra economía y que el transporte marítimo representa una significativa aportación a ese comercio y al producto interno bruto de nuestro país. Entendemos también que la salvaguarda de la vida humana en el mar, la protección de los recursos y la vigilancia de la legalidad en mares y puertos son igualmente estratégicos. Todo esto, compañeras y compañeros diputados, le da fuerza y pertinencia al proyecto de decreto que hoy votamos. Se trata de adecuar un marco jurídico que alinee y dé certeza a la Secretaría de Marina para que actúe en el ámbito de su competencia. De manera que las funciones de guarda costera que realiza a través de la Armada de México se puedan llevar a cabo en mejores condiciones y con la prioridad que reclama hacer valer la ley y el estado de derecho en el entorno marítimo, que es especialmente valioso y trascendente para México. Siendo importante destacar que la modificación no representa atribuciones adicionales ni conlleva la creación de algún organismo, nuevo. Únicamente homologa términos con la comunidad internacional y señala de forma comunicativa y enunciativa algunas acciones de vigilancia ya previstas en la ley orgánica de la Administración Pública Federal. Reconocemos entonces que los términos y el sentido del proyecto referido constituye esas cuestiones básicas que reclama un voto responsable y a favor para que se garantice la soberanía y avance en México el estado de derecho. Muchas gracias señora Presidenta.